El gobierno militar aseguró ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas que gran parte de los casos de detenidos desaparecidos son falsos. Cuando la verdad es negada por las autoridades. Una comisión verificará las versiones de un anciano que asegura haber encontrado restos humanos en Lonquén. Una expedición a los hornos de Lonquén. Se trata de los cuerpos de 15 personas detenidas en distintas circunstancias el 7 de octubre de 1973. Restos en Lonquén, hombres entre 17 y 51 años, hay familias enteras. Una estremecedora realidad al descubierto. Postales, un aporte al Bicentenario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!